Hey, chica, escucha esto a ver si lo reconoces, el Kanye y el Yario, después de tanto tiempo. Espero que recuerdes a que te haya cansado, no, 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 espero que recuerdes a que te paso esa sensación, no, 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 que me salva en la boca, de sentirte otra vez, de tenerte tan cerca y cuando rozas mi piel, de besarte en la boca, de sentirte otra vez, de tenerte tan cerca y cuando rozas mi piel. ¿Cómo decirte que te adoro? Si las palabras que pronuncio se van por el inodoro, sigo solo componiendo solo lagos, poro. Tu corazón sigue latente, en las paredes de la casa, en lo profundo de mi mente, una sonrisa en mi persona me frecuente, te sigo buscando que estás absente, pero estás absente. ¿Y qué caray estás buscando una esposa y un cateto donde no lo hay? Que lo nuestro siga el flow, como todo lo que sube que después se cae y que después se cae. Dime, ¿cuándo vas a alegrar? Dime, ¿cuándo vas a olvidar? Dime, ¿cuándo vas a olvidar? Dime, si no puedo sacar? Dime, si no puedo sacar. el batama de tu cuerpo me acompaña toda fuerte cada vez que yo te pido lo que hago es recordarte que en las noches yo me entrego para poder alejarte pero es inevitable tengo ganas de besarte El batama de tu cuerpo me acompaña a todas partes Cada vez que yo te pido lo que hago es recordarte Que en las noches yo me entrego para poder alejarte Pero es inevitable, tengo ganas de besarte Dime, ¿cuándo vas a alegrarte? Dime, ¿cuándo voy a olvidarte? Dime, si no puedo sacarte Dime, si no puedo sacarte Dime, ¿cuándo vas a alegrarte? Dime, ¿cuándo voy a olvidarte? Dime, si no puedo sacarte Dime, si no puedo sacarte Dime, si no puedo sacarte Esperando las notas que nunca me han dado Sigo enamorado, hace un tiempo que la busco y no la he encontrado Décima de tocador, un pañuelo con olor Una nota de catorce y en mi pecho un dolor Décima de tocador, un pañuelo con olor Una nota de catorce y en mi pecho un dolor Sigo pensando en ti, pensando en ti El batama de tu cuerpo no se le cae a mí La joya del pasado la sigo teniendo Yo sigo pensando en ti Dime, ¿cuándo vas a alegrarte? Dime, ¿cuándo voy a olvidarte? Dime, si no puedo sacarte Dime, si no puedo sacarte Espero que recuerdes el beso y esa sensación No, 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 no Puedo ser feliz si soy el dueño de tu corazón El pecho se me apreta y sigues puro estar en la emoción No, no, no Dime, si no puedo sacarte Dime, ¿cuándo vas a alegrarte? 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 Gracias.